que yo conozca, que me gusta, me gusta todo pero esta es como era tantos momentos de felicidad tantos momentos de felicidad tanta claridad y tanta fantasía tanta pasión, tanta imaginación y tanto dar amor hasta llegar el día tantas maneras de decir te amo no parece humano lo que tú me das cada deseo que tú me adivinas cada vez que ricas rompes mi rutina y la paciencia con la que me escuchas y la convicción con la que siempre luchas como me llenas, como me liberas quiero estar contigo si vuelvo a nacer le pido a Dios que me alcance la vida y me dé tiempo para regresar aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das le pido a Dios que me alcance la vida para decirte todo lo que siento gracias a tu amor el sentimiento de que no soy yo que hay algo más cuando tú me miras la sensación de que existe el tiempo cuando está en tus manos cuando está en tus manos sobre mis mejillas como me llenas como me libero quiero estar contigo quiero estar contigo si vuelvo a nacer le pido a Dios que me alcance la vida y me dé tiempo para regresar aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das le pido a Dios que me alcanza la vida para decirte para decirte todo lo que siento gracias a tu amor que me da la luz que sé despertar que me aleja de la oscuridad que me llena de calor el mundo para que no pierda el rumbo me dé tiempo para regresar porque sea tan solo un poco de lo mucho que me das le pido a Dios que me alcance la vida para decirte para decirte todo lo que siento gracias a gracias a vos 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 son Abueles que bien Abuel Power Tigre Power Tigre Power wow